Agentes de la Policía Municipal de Ensenada, así como de la Policía Estatal Preventiva, lograron frustrar un asalto a una empresa constructora. Hay dos personas detenidas. 300 mil pesos de la nómina de una empresa constructora lograron recuperar agentes policíacos. Luego de que se registrara un asalto al filo de las 12 del mediodía, José Mejía Ramírez y Luis Armando Escalera fueron detenidos en la calle del Antitlaquepaque de la colonia Jalisco. En un recorrido de vigilancia de la Policía Municipal. En ese recorrido de vigilancia nos percatamos de que el vehículo necesita el máximo color dorado. Iban a bordo dos personas bastante sospechosas. Y por nuestro instinto policíaco decidimos interceptarlos. Al momento de interceptarlos yo y la compañera, nos percatamos que estaban temblando ambas personas y portaban una maleta. Uno de los presuntos asaltantes se dio a la fuga, siendo capturado cuadras más adelante por agentes de la Policía Estatal Preventiva. Luego un empleado de la empresa constructora llegó manifestando que había sido víctima de un asalto, identificando plenamente a los victimarios. Inmediatamente les solicitamos que pusieran las manos donde se pudieran ver y dejando la persona que traía la maleta, queriendo sacar algo del interior, pero al momento de eso sacamos nosotros las pistolas y para poder someterlos. Algunos testigos manifestaron haber escuchado la detonación de un arma de fuego, sin embargo, policías municipales descartaron este hecho. El arma con la que fue cometida el crimen no fue encontrada. Los presuntos asaltantes fueron presentados en la estación de Policía Oriente y el botín fue puesto a disposición del Ministerio Público. No, negativo. Ellos nunca verificamos que trajeran ningún tipo de armas. Informó para En Punto, Francisco La Chica. Gracias por ver el video.